Era un bebé y estaba en la pila bautismal. Me da pena el cámara que tenga que seguir a semejante guarro durante todo el día. Bueno, yo creo que para saber cuántas veces se ducha un concursante no hace falta hacer una reunión, ¿no? Pues a mí me parece un dato muy importante. Importante, pero si me perdonáis tengo muchas cosas que hacer todavía. Pues adiós. Pero os vais a perder mi plato fuerte. El hombre que todas desearán tener. Y ninguna podrá conseguir. Rodrigo Leal. Tiene 30 años. Cocinero de profesión. Y dice que está dispuesto a hacernos ver quién es el verdadero Rodrigo Leal. David. David, despierta que me tienes que hacer un favor, es muy importante. Qué lejos, ¿eh? Venga, hombre, déjame sobar, tío. Que te pide aire, 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 aire. Escúchame, David, que no he podido hablar con tu hermano y le tengo que decir algo muy importante. Él, le tienes que dar un mensaje de mi parte. Raquel, no creas nada de lo que veas. Todo esto lo estoy haciendo por amor. David, me tienes que dar esta nota a tu hermana. ¿Me escuchas? Que es importante. Yo me voy a un programa de televisión. Me pongo en contacto con vosotros en cuanto pueda. Y... Y la que la quiero mucho. Sí, coño, ¿a qué luego se la doy? Pero que déjate de darme la brasa. Anda, pírate ya. ¿Pero seguro que este tío Sarasa? A mí no me lo parece, ¿eh? Es gay, no drag queen. No tiene que parecer nada. Cuanto menos se le note, mayor será la sorpresa. Deberíamos utilizar esta historia ya para promocionar el programa. ¿Sacaste matrícula de honor en Estrategia 1? Yo decidiré cuándo sacamos a ese pavo del armario, ¿vale? Mientras tanto, no quiero que salga ni un solo dato de los concursantes de aquí, ¿vale? Como me entere de la más mínima, van a rodar cabezas. ¿Queda clarito? A currar. Gracias. Gracias.